¡BON GAMES! ¡JAY BON! ¡Qué bárbaro! El guapo Peña me citó de nuevo. A ver qué va a traer hoy. Hola. Buenas tardes, Granado. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien. Le traje la última novedad. El llamador de minas. ¿Viste? Un silbatazo y se te llena de minas. ¿Es el de Sprayette? No, este es de Turquía. A ver, la barbaridad. Fíjate. A ver. ¡Hola, cosita! ¿Qué le dije? Muy bien. Bueno, mucha suerte. Adiós, Granado. Hasta luego. Que lo disfruten. Ahora lo voy a probar yo. Sí, señor. Vamos a ver cómo suena. ¡Salud, Granado! ¿Qué dice, mi amigo? Hola, Turquito. Discúlpeme que estoy probando el llamador que me prestó el guapo Peña. ¿Qué cosa es que...? ¡Se llena de minas! No me diga con esto. ¿Se llena de minas? Sí, por favor. ¡Uy, lo voy a probar yo! ¡Déjeme! ¡No llegoísta, Granado! ¡Por favor! ¡A ver si vienen! ¡Opa! Tenías razón. Bueno, mucha suerte. ¡Qué gran amigo que yo, pibé! Hasta luego. ¡Chao, Turco! ¡El llamador de minas! A ver si viene la mina ahora. ¡Hala, lola! ¡Ay! Creo que es... ¡Oh! ¡Las obstrucciones! No tocar dos veces que se llena de... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Momento! ¡Momento! Está bien. Estamos en democracia que triunfa en la mayoría. ¡Ah! ¡Qué gran! En medio de una tranza con el juego clandestino Apareció Soldán prendiendo el telequino Llevé a grandes valores a los genios del Gotal Y ustedes dos no pueden cantar ni con galán Cuando arrancaste el feliz domingo Eras jovencito y medio veleta En ese entonces hasta Bariloche En vez de ir en micro Iban en carreta Grandes chorros de la historia Comenzando desde ahora Escoltores ¡Pato Murphy! Que se fugó a Bora Bora Grandes valores Por Dios, qué belleza Cuántos borrachos durmiendo en las mesas Triunfó al lado tuyo Guillermito Fernández Y hoy es casita Allá en Monte Grande Pese a tu gran trayectoria Hiciste flor de papelón Ya estás un poquito viejo Pa' que te hagas el pendejo Disfrazado de James Bond Todavía tengo arras No me lo quieren creer Silvio, basta de esa nata Arrastra solo jovatas Mejor empeza a correr ¡Un fenómeno Silvio!